Muy felices, muy felices, muy agradecidos con Angeli por la oportunidad de estar juntos nuevamente y bueno, un proyecto maravilloso, un proyecto, un melodrama lleno de color, de una historia padrísima que esperemos que a la gente le guste mucho y bueno, pues como lo hemos dicho en otras entrevistas el hecho de compartir juntos, ahora sí que tanto tiempo es maravilloso y sobre todo que estamos en la misma sintonía, platicamos de lo mismo, tenemos los mismos horarios, los mismos tiempos empezamos a grabar casi casi el mismo día y terminamos también el mismo día así que estamos compaginados en ese sentido y bueno, pues compartir escena con mi mujer, pues imagínate que padre Oye Irina, ¿y cómo es Gabriel Soto? Porque lo tienes como pareja, futuro esposo y luego como compañero en escena ¿Cómo es eso? No, padrísimo, aparte sabes que bueno, independientemente de que sea mi pareja y que lo amo y todo la verdad es que Gabriel es un actor muy generoso, es muy grato trabajar con él siempre desde vino el amor que nos tocó estar en escena juntos, la verdad es que es un actor que da mucho que siempre viene preparado, que siempre está ahí para sus compañeros, que trabaja en memoria que siempre está echándote la mano, pasando la escena, conectando con sus compañeros lo cual pues la verdad es que ayuda muchísimo porque bueno, definitivamente pues hay cada caso cada quien trabaja de una forma diferente, la verdad es que Gabriel en ese sentido es muy generoso da muchísimo y eso es muy padre porque entonces inclusive ahorita podemos estudiar inclusive preparar nuestras escenas ya desde la casa, ok, yo lo voy a construir de esa forma yo lo voy a construir así porque finalmente cada quien está a cargo de su propio personaje yo estoy a cargo de darle vida a Debra, él a Max, pero Debra y Max están juntos en escena entonces yo le puedo compartir cómo y por dónde yo lo voy a manejar, cómo la voy a llevar yo y él me puede ayudar, entonces de esa forma creo que estamos creando también química bonita y podemos contar esta historia de Debra y Max de una mejor forma, ¿no? Bueno chicos, sabemos que pues con tanto trabajo pues a lo mejor no hay tanto tiempo para los preparativos de la boda y sabemos que no han hablado mucho ¿Qué nos pueden adelantar de lo que ya se está trabajando? Que ya hay fecha tentativa, pero no te lo voy a decir así ¿En el próximo año en primavera? Sí, sí, la idea es hacerlo a mediados del próximo año una de las cosas que justamente nosotros estábamos viendo es el tema del proyecto cuando nos hemos visto en tantas otras ocasiones, lo hemos platicado mucho estábamos justamente definiendo este proyecto y una vez que ya se definió también lo platicamos con nuestra productora para saber más o menos en qué momento pues íbamos a terminar porque finalmente estar grabando y al mismo tiempo estar celebrando la boda y como que no nos gustó tanto esa idea, queremos darle como también su tiempo a este momento para disfrutarlo entre nosotros, en familia, con mi familia con su familia, con nuestros amigos y seres queridos entonces finalmente pues ya se tuvo que posponer también por el tema de COVID que está un poquito complicado aún en Rusia sobre todo entonces yo creo que va a ser para mediados del año que entra, del 2022 ya más o menos estamos ya adelantando los preparativos Oye, ¿son diferentes las bodas aquí que en Rusia, mi querida Irita? ¿Sabes qué? Siempre me hacen esa pregunta y la verdad, te soy sincera en mi vida he ido solamente a tres bodas la de mi hermana, la de una en Cancún que fue la última y una de mi amiga compañera Michelle Renaud entonces mira, la verdad es que creo que puede ser que haya tradiciones o cosas diferentes que finalmente es como tú decidas creo que lo más importante tanto en Rusia como en México y me imagino que en cualquier otro país del mundo es que, y para mí, para nosotros, espero no creo, que finalmente pues es un ritual es un ritual, es algo, es una ceremonia muy bonita para celebrar el amor creo que eso es lo más importante El amor es universal Exacto Oiga, yo tienen el diseñador del vestido y además se acostumbra en México que la novia puede tener hasta tres, cuatro vestidos Pues eso más bien que te lo contesté, Lina No, no tendrá No, la verdad es que yo, yo soy de pensar que si ya eliges ese vestido, el vestido yo creo que pues hay que disfrutarlo No, definitivamente puede, puede haber una segunda opción por si el vestido es muy grande entonces estás muy incómoda al momento de bailar pero para mí yo creo que ese sería mi límite No creo que me iría por cinco, seis, ocho vestidos porque siento que si no te la pasas cambiándote toda la boda cuando lo que quiero pues es disfrutar con mi pareja y con mi familia y con los amigos y pasarla bien Oiga, y después de la boda, pues familia, ¿no? es el siguiente paso No nos apure Sí, ¿no? Siempre es eso Siempre es cuando, cuando estábamos de novio siempre era ¿Cuándo el anillo? ¿Cuándo la boda? ¿Cuándo el hijo? Pero Gabo, la tarea se hace Claro, por supuesto, y bien Eres muy apasionado, Gabo Sí, muy, que te lo diga Irina también Esto se quedará para nosotros, gracias Soy Aries, yo creo mucho en los signos así que Aries es un signo muy apasionado ¿Habrá escenas candentes dentro de la novela de Angelique? No tanto, realmente vamos a un horario muy familiar vamos a las seis y media de la tarde así que sí hay escenas de besos y eso pero realmente la novela es muy rosa en ese sentido no hay escenas tan apasionales por el horario en el que vamos por la historia que estamos contando De hecho, regresando un poco al tema de la novela ¿Sabes qué es lo que está increíble de esta historia? Que aparte tenemos la bendición y la ventaja de tenerla completa Nosotros ya leímos, sabemos todo el arco dramático de nuestros personajes De hecho ya grabamos el final Exacto Nos fuimos a Zacatlán de las Manzanas que es un pueblo mágico A mí me encanta grabar en esos lugares porque de esa manera mostramos al mundo las bellezas que tenemos en nuestro país, en México y ahí en Zacatlán de las Manzanas aprovechamos, tuvimos tres semanas aprovechamos para grabar prácticamente todas las escenas que había en la ocasión y ya grabamos el final ahí entonces es la primera vez en 25 años que llevo en esta carrera que tenemos ya una historia completa de principio a fin también es un poco adaptarse al tema COVID para no estar yendo y viniendo y hacer tantos viajes y de esa manera protegernos pero es la primera vez que tenemos una historia completa así que ya sabemos el arco dramático de los personajes y de esa manera lo puedes trabajar de una manera mejor Pásanos la dieta, te vemos muy delgado Siempre has estado delgado Siempre, pues he estado boxeando mucho he estado practicando mucho el box que he tenido el tiempo para practicar y el boxe te comprime un poco entonces me siento, híjole me siento en la mejor forma física Ella también hace Ella también hace y también está Si me vieras No, la verdad es que el boxe es un súper ejercicio y bueno, saben que soy apasionado del deporte y que tengo la fundación y que estamos apoyando cada vez más jóvenes así que en pro del deporte siempre Regalan un besito como pareja, chicos por favor, qué gusto verlos Gracias Gracias, chicos Gracias, Gabo Gracias, Gabo Gracias, Gabo Gracias, Irene